¿Qué es la corrupción en Latinoamérica? El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, el asesor presidencial del presidente Joe Biden, aseguró que la lucha contra la corrupción es central a las ambiciones y visión del desarrollo de la Casa Blanca y que su gobierno planteará cara donde sea. El presidente Biden se está enfrentado a la presión dentro de su propósito para sancionar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por corrupción y violación de derechos humanos y para que suspenda los fondos estadounidenses a operaciones de las fuerzas de seguridad de ese país. Al ser preguntado sobre si considera que el presidente Hernández está comprometido en la lucha contra la corrupción, González dijo que no iba a comentar sobre ese caso en particular. No importa que sea el presidente, nosotros vamos a demandar y buscar áreas de colaboración con el tema de la corrupción. Hernández se ha visto señalado además por tener vínculos con el narcotráfico en medio del juicio de su hermano Tony Hernández, ser condenado a cadena perpetua la semana pasada por una corte de Nueva York. Bueno, cuando veas la barba de tu vecino incendiarse, métela en agua. Estados Unidos reiteró ayer día viernes la importancia de que se promuevan los derechos humanos, la transparencia y el estado de derecho de esta región. La posición estadounidense fue fijada esta vez por el secretario de Estado Anthony Blinken en llamada telefónica al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana Roberto Álvarez. Los detalles de la conversación fueron ofrecidos por la Embajada de Estados Unidos en una nota remitida al Momento.net en la que resalta el importante vínculo entre Estados Unidos y República Dominicana. Y recuerda que hay más de dos millones de estadounidenses de ascendencia dominicana que viven en territorio norteamericano. La nota de la Embajada es la siguiente. Llamada al secretario de Estado Blinken con el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, el señor Álvarez. Las declaraciones a continuación deben atribuirse al portador Ned Price. El secretario de Estado Arnold Blinken habló con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez. El secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez, destacaron lo importante vínculo entre Estados Unidos y República Dominicana, que confirman los más de dos millones de estadounidenses de ascendencia dominicana que viven en Estados Unidos. Amplias relaciones económicas y el compromiso compartido con la democracia de la región. Analizaron temas de cooperación económica y de seguridad, coordinación en materia de COVID y asuntos regionales de la región. El secretario de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores de Dominicano también hablaron sobre la importancia de promover los derechos humanos, la transparencia y el estado de derecho en la región. El presidente Luis Abinader aseguró que además de ser más impuestos, además de más impuestos, la reforma fiscal que propone su gobierno incluye una revisión del gasto público para determinar dónde tenemos que gastar y cuáles son las partidas que tenemos que aumentar. Esperan orden de juez para el traslado del coronel Maríñez a la cárcel del Polvorín. La coordinadora del nuevo modelo penitenciario Patricia Logombra dijo que el coronel Maríñez actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de la orden motivada del juez para su segunda misión. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, Serviotulo Castaños, manifestó que la ley orgánica de la policía establece un desmonte de la oficialidad de la uniformada, pero nunca se ha hecho. Cuando te vas a todas las policías del mundo, te encuentras que el porcentaje de oficiales no pasa del 4%, aquí sobrepasa el 30%. También el grupo de trabajo para la transformación de la policía observó que hay mucha gente que está parada en la pensión de la institución, pero históricamente se quitan 10 generales y se nombran 20, se quitan 100 coroneles y se nombran 400. Las policías que funcionan en el mundo no tienen esa misma estructura. Subrayó que la ley orgánica de la policía señala que no deben de haber más de 20 generales y actualmente hay más de 40. La Corte de Operación del Distrito Nacional debe decidir entre el próximo lunes y el miércoles si la jueza Kenia Romero continúa en el conocimiento de la medida de coerción o si designa a otro juzgador en el proceso judicial seguido a los imputados en el caso de la operación coral. Según abogados consultados, el artículo 72 del Código Penal establece que el tribunal competente, en este caso la Corte, debe resolver el incidente de entre los tres días luego de haber recibido el escrito de recusación de su informe en el tribunal. Félix Portes, abogado del encartado de la operación coral, coronel Rafael Núñez de Asa, explicó que la recusación de la jueza... Hay que ver, hay que ver el amigo Félix Portes defendiendo a un coronel. Vamos a ver en qué termina eso porque Félix Portes es especialista en otro tipo de clientes. Vamos a ver para no confundirnos mucho y hacer una pequeña pausa.